Soy tan fácil al amor que cuando menos pienso ya está en él, mi corazón Soy tan fácil en caer en todas las caricias sabiendo que sufriré Siempre me pasa que doy todo y me quedo esperando de lo mucho que entregué Y es que soy un tonto que ama sin pensarlo, destrozando mi alma como romper un papel Vivo y destrozado que no traeré arma, se van por un tiempo y otra herida aguantaré Todavía no entiendo y siempre me enamoro de alguien que no me hace bien Hay más que la rola, hay más de todos los demás Gracias, saludos